Bueno, 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 lo primero de todo que hago, como esto me lo tiré por copyright ¿Ves este puño? Te lo meto por el ano, eso es lo primero que te digo Ah, es broma En principio no tenía copyright, he subido el vídeo tal cual en privado, ¿sabes? Lo he intentado subir y no me ha dado copyright ni nada, ¿sabes? Todo bien, no sé Falso humilde, rat vídeo Y sacará su merch con tal cual esto, ¿eh? Estará guapísimo seguramente Bueno, gente, eso está muy... o sea, yo creo que es la tiraera Sobre todo en la escena de España en estos últimos años, tío, que veo más igualada No sé vosotros, si es cierto que lo de Keo que subió a Instagram el último vídeo es una puta mierda Yo, sinceramente, yo no vengo a comer el culo a nadie Pero eso de, uh, uh, dime quién eres tú, uh, uh, eso es que, a ver, me... No sé, loco A ver, vale que no seas Residente, vale que no seas Cosculluela, vale que no seas... Eh, quien sea, ¿sabes? Pero, joder, no sé, loco Me parece un poco... igual es Troll, ¿eh? Que Keo, no sé, tío Pero bueno, gente, vamos a racionar ya esto Para mí ahora va... creo que un 2-1, gana Relsby La de 100 likes es una barbaridad Tanto videoclip como... es una locura La... la segunda que escuchamos ayer Que subió a Instagram Está bastante bien, bastante fresca No es un día de 10 quizás, pero un 8 y medio Bueno, está bien, me parece una buena tiraera Y la de Keo también... es que va 2-1, realmente O sea, hay 3 tiraeras, va 2-1, yo creo A ver, ahora Igual esta de Keo lo rompe y suma 3-2, ¿sabes? O igual empatan 2-2, yo no sé si van a seguir, no tengo ni idea Después de hacer una intro de 2 minutos ¡Qué hijo de puta que soy! ¡Vamos para allá! Es que también cuando algo es... Cuando algo va a producción, cuando va a producción O sea, si le metes sus vainas, suena mejor Esto para mí es una locura Os lo voy a poner aquí para que veáis Para que veáis los subtítulos bien también vosotros Porque yo pienso en vosotros Vale, te lo voy a poner aquí ¿Qué te parece? ¿Vas a denunciar? ¿Qué quieres? Si me tiras en verdad porque no puedes Y yo no los nombraba pa' que no te entierren Y va si tú mencionas a la doble R.R.R.R.R.R.R.R.R.R. No eres independiente, saca los papeles Y ninguno de ellos va a hacer que no te frenen Dime por qué mencionas a los peleles Peleles Lo que tienes de calle te lo presto el dólar Dime a tu co- Bueno Me parece increíble porque esto igual Se suma aquí más gente a tirar a esta gente ¿Por qué nombras a los peleles? Claro, porque Resbiz, si no me equivoco Tú te crees Calle, te crees que eres Mora ¿Sabes? Algo así Y por eso dice eso ahora Dime por qué nombras a los peleles Si no tienes nada que ver aquí, ¿no? Me parece brutal esto Los peleles Saca los papeles Y ninguno de ellos va a hacer que no te frenen Dime por qué mencionas a los peleles Peleles Lo que tienes de calle te lo presto el dólar Dime a tu colega porque los ignoras Lo mío sigue firme si ninguno se dobla Escondido en el monte en tu paranoia Con un coro de hombre que te come la polla Por eso estoy seguro y se inventan las historias de la novia No hagas la del macho, cuida tu trayectoria Eres un pussy, oh Todos los que te quitaron me los quedé yo Tú tienes una carrera de trayectoria Eres un pussy, oh Todos los que te quitaron me los quedé yo Tú tienes una carrera solo en música Yo estoy en los negocios empresarios Del barrio sin pánico Y no me afecta nada comentari Oh, estás panicao, ya se no Oh, con el doble de visita fuiste el que tiró Y no le sale el flow, hasta le copia al glow La industria no te quiere porque no eres yo Hasta le copia al dulosito, ¿no? Visita fuiste el que tiró y no le sale el flow, hasta le copia al glow La industria no te quiere porque no eres yo Dame un par de tracks y un par de blows Escutar dos par de horas y cojo un avión Viste acá de Waps and I'm selling dope Te dejo que me tires porque promoción Si no yo te hubiese pelado en la callacción Pero me voy a hacer un che con esta canción No te puedo ir de calle porque no tienes calle Me escribo seis temas en los que sueltas tú uno Y de mierda no me pidas que me compare Eres un pussy, no tienes talento Solo una cara bonita, eres un personaje Estás todo motivado, con detalle respondido Dime Draco que hoy cuanta más te sabes Fanboy, pussy Estás en tu película porque sabes que no te voy a hacer Va a darle al dembow, ¿verdad? Es lo que yo os dije ayer No he escuchado nada, lo dije ayer Que les vais a ver el vídeo de ayer Donde reacciono a la tiradera de Rillsby Después de escuchar la tiradera de Rillsby Dije, bueno, vamos a ver un poco Porque Keo también ha subido algo a Instagram Y me acuerdo que ayer también dije en el vídeo Dije lo siguiente Y también esta mañana me ha salido un vídeo Donde Keo parecía que le tiraba a Rillsby también en un dembow Junto a eso, Keo ha estado en RD Y esta pausa aquí me suena un poco rara, la verdad Es como que me vas a dar algo más No sé, no sé Me tiras un beef con la mitad de audio ¿Qué es lo que? ¿Dónde está tu talento? ¿Tú me tiras a mí de colegas? Mano, no tienes a nadie en la industria de amigos Yo alimento y firmo artistas e invierto en talentos No en Ferrari sin vacilar Y si fueses de calle valorarías otra cosa Valora Eres un pescadito Bro, todo lo que yo te he dicho son facts Cuando yo te tiro algo Pero tú hermano te lo estás inventando todo Bro, what the fuck are you saying, bro? Que si me matan en el Fortnite y hablo de shooters No ¿Cómo quieres que te tire de shooters, bro? ¿Estás listo, bro? Que sí, loco Que mira, que te vas a quedar tú aquí solo hablando Que eres muy pesado, hermano Poniendo la voz finita de Rillsby Para que no le tumbe el vídeo, eh Bien ahí, Keo Me voy a la feria a jugar al futbolín Vete a jugar al futbolín Al futbolín Al futbolín ¿Cómo te voy a tirar de calle? Si eres un chiste, mani Ah, Dani Eres una perra mentirosa Deja ni venta, hermano Que te huelen las popolas Todo lo que has dicho Enséñame la historia Que yo sigo en tendencia Si no te veo en mi zona No te veo en mi zona No te veo en mi zona Con tu nombre y tu cara Le estoy dando a tu jef A ver, es decir Aquí hay mucha gente que esto no le va a gustar No le va a hacer ni puta gracia Que ponga un dembow Lo entiendo, eh Pero a mí me parece espectacular A mí es que una tiraera Cuanto más show me des Más me va a gustar Yo no voy del típico hip hopper De las tiraeras de dos De 1998 ¿Sabes qué era? No, bro, yo Yo a mí No me ha pillado ese tiempo A mí me gusta escuchar una tiraera Con más show ¿Sabes? Que se maten, tío Que no sé Esto para mí es que se está riendo De resbí Le tira un dembow Como que yo tengo más estilo que tú Tengo más personalidad que tú Mira lo que hago Me mola muchísimo Es una perra mentirosa Tirar de calle Si es un chiste, mani Ah, Dani Eres una perra mentirosa Deja de inventar mano Que te huele la popola Los estilos van un poco Como mi rabo, ¿no? En San Valentín Van un poco Eh, ¿no? ¿Qué has dicho? Enseñame la historia Que yo sigo en tendencia Si no te veo en mi zona Me estoy forrando Con tu nombre y tu cara Le estoy dando a tu jefa Con la mía Muerde almohadas Cuando termine Voy a ir pa' tu casa Pa' que me lo remames Si te comas mi melaza Dani, yo me curo contigo Me saca la mujer Porque hasta en eso Lo hago fino Yo me la chingo Dani, yo me curo contigo Laza, Dani Yo me curo contigo Me saca la mujer Porque hasta en eso Lo hago fino Yo me la chingo Sin que queden testigos Eso que carga es mío Lo que lleva en el ombligo Eres un pussy Sushi, pescado Te faltan gallitos Tigo Eso que carga es mío Lo que lleva en el ombligo Hasta en eso Lo hago fino Yo me la chingo Sin que queden testigos Eso que carga es mío Lo que lleva en el ombligo Eres un pu... ¿Dice ombligo? Yo me la chingo sin que queden testigos Eso que carga es mío lo que lleva en el ombligo No voy a explicar esa referencia porque creo que... Bueno... Todos los estilos los tengo dominados No te puedo ir de calle, mi mamá no me ha dejado No te quiero dar Y rapeando lo haces mal Como un niño de 10 años, papi, vuelve a comercial No te quiero dar Para mí es fácil humillarte Te podría llamar puta, pero faltaría tu madre Pussy Creía que tenías talento A Dios de hace años, ni siquiera eres honesto Tira de man y no tiene presupuesto Por eso es que tus números se le decimos secto Estoy loco, esquizo, bro, ando quillao Papi, hago lo que quiero, vivo como super rap Corriendo en carro, en la calle pegado Dime pa' qué quiero más, mami, ando bien cuidado Dime a quién tienes, quién tienes, cuándo Te has comprado un carro y no sabes manejarlo Estoy en la calle y no lo está sonando Eres una perrita que quiere que le den cuatro Dime a quién tienes, quién tienes, cuándo Eres una perrita que quiere que le den cuatro Dime a quién tienes, quién tienes, cuándo Eres una perrita que quiere que le den cuatro Papi, sonas demasiado básico Reinvéntate Es por eso por lo que ha hecho lo de The Vogue, ¿sabes? Diciendo que es un básico, ¿sabes? Que tiene más personalidad Que tiene más No sé, que puede llegar a hacer esto Es como que se está riendo de él Me gusta Me cago en la puta que me parió Me cago en la puta madre que me parió El comentario de René Este GIF es más duro que la... Bueno, vente No sé, tío A ver Es que son las cuatro buenas tiraeras, tío No sabría decir quién ha ganado, tío Sinceramente Es que me gusta porque Si es verdad que escucho más Keo que Reelsby, quizás Pero tampoco es mi artista favorito No es el artista que más escuche en mi día a día, ¿sabes? O sea, si solo tengo que escuchar a Keo o a Reelsby Escucharía a Keo Porque es lo que más escucho Pero... Me da un poco igual, ¿sabes? Y no tengo esa preferencia, ¿sabes? Oye, pues está ganando Keo Porque es el que más escucho, ¿sabes? No Pues porque no escucho a ninguno, ¿sabes? Y para mí no ha ganado nadie todavía, tío Está como todo muy fresco Muy... Falta el punto ese, ¿sabes? Falta ya algo Me falta algo, la verdad Pero bueno, gente Espero que os haya gustado Por cierto Tenéis la lista de Spotify ya disponible Que se me ha olvidado hacer el spam Antes, al principio Pero bueno Tenéis aquí The King's Music Hay temas En este caso de Keo Hay temas de Reelsby Bueno, está solo 100 tracks de Reelsby Y de Keo Creo que solo está Mama, la verdad Porque estoy poniendo temas recientes Así que nada, señores Espero que os guste Tenéis la lista de Spotify abajo en la descripción Por si queréis ir a darle una ojeada Y nada más, muchachos Yo por mí es todo A ver qué pasa en estos días Y nada más, señores Mi nombre es Edu Nos vemos en la próxima